bueno pues la verdad que ha sido una temporada un inicio de temporada bastante bueno a pesar de la derrota de hoy creo que el equipo pues ha empezado muy bien la temporada y bueno esperemos pues seguir puntuando pues el objetivo desde el principio es la permanencia de no pasar apuros y todos los objetivos que vengan a partir de ahí pues afrontarlos con ilusión y con ganas bueno tú bien lo has dicho al final es un sueño pues jugar la copa creo que tenemos que ser consciente de que es muy difícil pero bueno estamos ahí y por méritos propios pues estamos compitiendo contra los mejores y difícil pero no imposible bueno pues ayudar en todo lo posible no sólo con goles pues con minutos importantes asistencias y bueno siempre pues luchar para mi equipo y sudar esta camiseta y ¡Suscríbete!